Hola, soy Angie y formo parte del equipo de la Clínica del Pueblo. Hoy queremos conversar acerca de algunos de los mitos más frecuentes que existen en nuestras comunidades relacionadas al cuidado de la salud mental, así como algunas de las acciones que podemos tomar al respecto. ¿Nos acompañas? Ir al psicólogo es cosa de locos. Al contrario, cuando buscamos ayuda de un consejero o terapeuta de la salud mental, indica que nos preocupamos de nosotros mismos y de nuestro propio bienestar. Es una buena práctica de autocuidado, de querer aprender de uno mismo y cómo manejar las situaciones de cada día. Los problemas de casa se quedan en casa. Es bueno conversar con personas de confianza sobre los problemas de uno. Sin embargo, el conversar con un profesional de la salud mental nos ayuda a entender emociones, reflexionar sobre aprendizajes previos, identificar pensamientos distorsionados, identificar posibles soluciones a problemas existentes y aprender a solucionar conflictos en el futuro. Con un par de tragos se solucionan los problemas. Al contrario, el alcohol es una sustancia química que, en exceso, puede contribuir a la depresión. El uso del alcohol u otras sustancias para intentar arreglar problemas solo lleva a la adicción, a desarrollar problemas de salud física y mental y algunas veces problemas de tipo legal. Los antidepresivos, ansiolíticos y otros medicamentos similares generan adicción. Los antidepresivos y los ansiolíticos son medicamentos que pueden ser recetados para tratar la depresión y la ansiedad. Las enfermedades de la salud mental, como la depresión y la ansiedad, no son estados emocionales como la tristeza y las preocupaciones diarias. Por lo tanto, requieren de un tratamiento que puede incluir el uso de alguna medicina. Estos medicamentos se toman bajo la receta de un médico y, al igual que el medicamento para la diabetes o la hipertensión, solo se debe tomar la dosis sugerida por el doctor para lograr la mejora en la condición específica de salud mental con la que se vive. Si hasta ahora he tomado decisiones por mí mismo sin ir al psicólogo, ¿por qué hacerlo ahora? Es importante aprender a tomar decisiones por uno mismo. Sin embargo, el exceso de estrés, acumulación de problemas sin resolver o el haber estado expuesto a situaciones emocionales extremas puede generar problemas médicos. Tu equipo de cuidado puede recomendarte ver a un consejero de salud mental si determina que tu nivel de estrés no es saludable y te beneficiaría hablar de ello. Es importante recordar que nuestra salud mental afecta en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Por ejemplo, una buena salud mental nos ayuda a manejar el estrés, a tener una buena autoestima, a relacionarnos con los demás, a tomar buenas decisiones y así tener mayor cuidado de nuestros cuerpos. Además, el cuidado de la salud mental es un derecho humano. Ahora que conoces un poco más acerca de la importancia del cuidado de la salud mental, ¿ya decidiste hablar con tu equipo de cuidados sobre este tema? Si necesitas más información sobre este tema, contáctanos en la Clínica del Pueblo. Estamos aquí para ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!